Julio Preciado tiene muy preocupados a sus fans pues su estado de salud se complicó hace unos días debido a un cuadro de neumonía el cual se complicó y lo mantuvo en un estado crítico. Es por eso que los familiares del cantante lanzaron un comunicado en la cuenta Persona del Artistas para mantener informados a todos sus fans y medios de comunicación sobre la delicada enfermedad. Como familia de Julio Preciado estos últimos días hemos vivido una situación muy difícil. No hemos querido alarmar a nadie hasta no tener un diagnóstico favorable para informarles, dice al principio del comunicado. Por si fuera poco los médicos esperaran 72 horas para que el tratamiento que recibe el sinaloense den el efecto que ellos esperan para seguir combatiendo la enfermedad que lamentablemente lo tiene hospitalizado. Cabe mencionar que es la cuarta vez en que Julio ingresa nuevamente a un hospital pues en más de una ocasión su salud se ha complicado por diversos motivos. Deseo de todo corazón su pronta recuperación. Me entristece que le esté pasando mal. Deseándole de todo corazón pronta recuperación a Julio Preciado. Nuestras oraciones y bendiciones para él y familia están en manos del Señor en esta nota. ¡Suscríbete al canal!